Seguramente pensarás que yo sin ti Me estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor Me he descuidado de los pies a la cabeza Sé que goza según tu mi gran dolor En brazos de esa a quien hoy le das tu amor Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta vanidad Pues tu cariño ni me viene ni me va Y mira nomás que tristeando pedacito Seguramente pensarás que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor Me he descuidado de los pies a la cabeza Yo sé que goza según tu mi gran dolor En brazos de esa a quien hoy le das tu amor Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta vanidad Pues tu cariño ni me viene ni me va No me importa donde estés menos con tu tanta vanidad No me importa donde estés menos con tu tanta vanidad Gracias por ver el canal